Música Música Chicos Chicos, por favor Miren, ustedes tienen miedo Tenemos a Dios en nuestro corazón Y nuestra con nosotros Llego sin miedo En la piscina Miren Llego en la piscina Miren 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 Wow Miren 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 ¡Mira! 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 La ventana está caendo, quítense que viene más grande. Oigan, la ventana, está caendo la ventana, es un granizo. La ventana está caendo, quítense que viene más grande. La ventana está caendo, quítense que viene más grande. Y ya está recogiendo todo el granizo y tirándolo hacia afuera. Mira la piscina, le va a explotar del agua, está demasiado. Mira la piscina, Antonio, está agachando. Mira, de ese lado está. Wow, está muy deslizada, miren, se me dejó la piscina. La ventana, escuchen cómo suena la ventana. Vamos a ver, wow, miren. Miren, oh, miren. Oh, my God. Miren el carro allá, wow. Miren el carro de rojo. Esto está así, también, miren. Es mi abuelo. El granizo. La ventana. Miren el carro. Miren la ventana. Miren la ventana. Miren la ventana. Miren. ¡Gracias!